¡Hola cara! Pelucas de época ¡Muy gordo! Bienvenidos de más al canal de Ruella Red Hoy no os esperabais de vídeo porque es martes pero esta semana hay un vídeo extra porque os tengo que contar un proyecto en el que he empezado a trabajar hace muy poquito y quiero contaroslo porque no lo he podido contar hasta ahora Es que claro, hago hype y luego no cuento las cosas, así que ¡Ay, fin de moni, fin de moni! Si es cuando tenéis una lista de cosas que hacer antes de morir pues este año voy a cumplir algunas de ellas y es gracias a Coca-Cola porque estoy haciendo vídeos en el canal de CokeTV y básicamente voy a hacer experiencias muy chulas, muy guays y con profesionales que me van a ayudar a hacerlas. Por ejemplo, algo que siempre he querido hacer es graffiti y el otro día lo que hicimos fue crear un mural un mural precioso con Dase que es una artista muralista porque obviamente yo no podría haberlo hecho sola ¡No! Y además con Holly Molly que es una youtuber que probablemente conocéis que es un amor de mujer, me lo pasé genial con los dos. ¡Hola! ¡Estaba lejos! Hicimos un mural para el plató de CokeTV que ha quedado en serio increíble Un mural que supera mis expectativas de esto se puede pintar con spray y sí, se puede pintar con spray y yo pues me quedé como... Me lo pasé tan bien ese día fueron bastantes horas porque tardamos mucho en hacer el mural la verdad es que me parecía súper complicado hacer sobre todo las difuminaciones o hacer que la expresión de la chica tuviese no sé, tuviese alma que bueno, que yo obviamente no lo hice porque fue Dase que lo hizo pero me lo pasé muy bien y le ayudé a hacer los logos y justo lo que pone Coca-Cola pues yo lo pinté, ¿sabéis? si lo podéis ver en el vídeo esto es lo que estamos haciendo nosotras ¡Spoiler, güey! ¡Esto! y esto es lo que está Dase ¡Guau! la verdad es que éramos muy malas pintando círculos, ¿eh? o sea... no nos voy a enseñar el resultado final porque no tendría sentido porque no sé es como spoiler total pero me molaría que vierais el proceso desde que empezamos hasta que acabamos en serio es increíble y así que os voy a dejar el link en la descripción porque de verdad os va a gustar un montón y que sepáis que en ese canal se van a subir más episodios en los que voy a participar más experiencias que voy a hacer ya tengo una planeada pero todavía no lo hemos grabado ni mucho menos pero según los vaya haciendo os voy a ir contando en mis redes sociales así que si me sigues en Twitter, Facebook o Instagram probablemente te enteréis muchísimas gracias a Acuapola por este proyecto y por creer en crear contenido para llegar a un público específico que sois vosotros y espero que os gusten mucho los vídeos que vamos a subir por ahí y que nada que yo os veo este viernes hasta entonces iba a decir sed felices ¡Oh no! ¡Duy! si veis el vídeo por favor comentad algo como Ro eres un artista ¿sabes? para que me suba un poco más el ánimo porque las letras estaban muy bien dibujadas ¿vale? así que Ro eres un artista ¿vale? vale 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 Gracias.